80 fusiones cualquier cosa que suceda antes de B1 se informa y se procede a mi orden vamos a abortar por las causas conocidas de fuego, estor, vibraciones de cualquier tipo, corte espontáneo o incontrolabilidad del avión la orden de aborto va a ser nos quedamos, yo voy a aplicar máximo freno controlo la carrera, paro el avión, pongo el freno de parqueo, el ingeniero va a proceder con el fallo yo voy a avisar atrás de la cabina para preparar al personal posteriormente hacemos la lista de chequeo del fallo en cuestión y determinamos si vamos a evacuar o vamos a proceder normal si fuéramos a evacuar yo voy a dar la orden de evacuación atrás, tres veces posteriormente hacemos la lista de chequeo de evacuación y después que ustedes salgan yo salgo por la última puerta trasera reviso el avión y salgo por la última puerta trasera motores amén armar de desil, aplicar en los gustanitos con vueltas después reciben las respuestas ya lo hicimos con el parking brake conectado proceder en emergencia y comenzar a bajar el apoyo de cola acaso de los vacinos y desde el apoyo de todas las que vamos a orientar los escólogos orientar los colores y la dinerga a los tanques de combustible 6 y 7 y similizar el avión por el isolador de oreja y después de un tiro a la lista correspondiente proceder a asistir a una puerta de plantilla izquierda yo lo bajo a usted empujando la columna de mano hacia adelante si el fallo les presurizo el avión si el fallo fue por fuego y solo la siguiente cuando esté controlado y completamente detenido el avión informo a la torre motivo del aborte y procedemos con la lista de chequeo en cuestión en caso de evacuación chequeo apoyo de cola abajo spoiler retractado enciendo las luces de salida de emergencia y a la tercera orden de usted de evacuación ocupo mi posición que es la segunda puerta trasera derecha navegante navegante va a evacuar por la... de ser necesario va a ayudar con la comunicación va a evacuar por la primera puerta izquierda delantera se va a dirigir a la primera puerta derecha delantera organizando la evacuación y alejando los pasajes lo más que se pueda dar bien si el fallo fuera después de V1 o después de V1 vamos a continuar rotamos en BR255 ascendemos en V2 270 cuando fue en positivo tren arriba a la altura de 120 metros vamos a acelerar con 290 flap 15 y 330 flap 0 con esa velocidad continuamos ascendiendo para los 1200 pies que es mínimo en sectoral para alcanzar esa altura vamos a hacer el aspecto del coche listo y después la mayor se la norma que fuera si hubiese fallo de un segundo motor y fuera por las causas de corte inmediato vamos a cortar el motor solamente cuando tengamos el avión limpio y la velocidad segura si fuera por otra causa que no fuera de corte inmediato en final con la pista segura o en tierra se queda algo algo que agregar vamos a hacer el litigio chequeo entonces y por inmediato 4 rancas completas completas copilas rancas completas